Primeras imágenes de las películas colombianas en el Festival de Cine de Berlín. El cubrimiento televisivo prestará especial interés en la participación latinoamericana en el segundo evento de cine más grande del mundo y a las películas colombianas Violencia de Jorge Forero, quien participa en la sección Ford, y el cortometraje Camino al Agua de Carlos Montoya, que se presenta en la sección Generación K+. Desde la Berlinale, el director del programa El Espejo, Felipe Moreno Salazar. Por Canal Capital, Televisión Más Humana.